El primer actor Ignacio López Tarso se mostró muy emocionado por llegar a las 100 representaciones de la obra Aeroplanos, pues asegura que disfruta mucho su trabajo y en especial el personaje que interpreta. Es una comedia, es un drama, el personaje habla de... con las viejas andaba muy puesto, ¿no? Sí, es un personaje simpático, me gusta el personaje de principio a fin. Y haciendo alusión a la temática de esta puesta en escena, don Ignacio nos platicó cómo es que vive su eje. Como la enfrento todos los días, me levanto y hago mis cosas y lo hago con mucho gusto y trabajo y, en fin, hago mi vida normal. Nos reveló si le hace falta algún proyecto por cumplir en todos estos años de carrera actoral. Lo he conseguido afortunadamente todo. Me hubiera gustado tener mucho más éxito, tener el teatro lleno, tener, en fin, éxito económico en cuanto a que la obra de teatro esté siempre llena, pero eso no se consigue porque el público de México ni el 1% viene al teatro. De manera que es un porcentaje realmente muy pobre para tener tantos millones de habitantes en la ciudad. Informó Mariana Cepeda.